Hermanos fuertes, me han dicho para pastorear, pero por ahora quiero seguir siendo evangelista. Al mismo tiempo, no quiero desobedecer a mi pastor. ¿Qué hago? Obedecer al pastor, porque Dios habla por boca del pastor. Y a cada evangelista se le ha ordenado que debe tener su Capernaum. El Capernaum es una base de operaciones que mañana cuando tú te mueras, tu esposa queda pastoreando esa iglesia donde tiene las ofrendas todos los días, los fines de semana. Enseña a tu esposa a amar el pequeño rebaño. Es necesario que tengas una congregación. Lo que el pastor te está ofreciendo es la voluntad de Dios. No debes continuar rueda libre, brincando de aquí para allá y de allá para acá. Es necesario que te establezcas para que veas el resultado de tu trabajo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.